¡Suscríbete al canal! La verdad creo que la cagué en establecerme aquí No sé, creo que sí la cagué a regacho Y estaba pensando Bueno, ahorita una de las cosas que quiero hacer es Ampliar un poco el terreno No sé si mudarme O dejarlo para después Creo que eso lo voy a dejar para después Lo que sí me gustaría un poco ahorita sería Ampliar este ¡Fuck! ¡Madres! Ampliar un poco este terreno Porque quiero empezar a sembrar mis Mis sandías Y otra cosa que también me gustaría es Ampliar la casa Sí, la acabo de hacer Pero yo sé que está muy pequeña Entonces La casa no la voy a hacer ahorita Voy a estar analizando ¿Qué va a ser más conveniente? Si ampliar la casa O hacer otra Dan, 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 dan Este Necesito Necesito tierra Pero para tierra necesito una pala Y para pala necesito Ahí tengo un bloque de iron Ya lo vi Vamos por él Che, micrófono No me deja ver, güey Estoy así como que Está medio cabrón Déjenme, hago una pala Y creo que ya Ah, miren, ahí está de volar En corto Debe siendo pala Hacer pinche alfalta, cabrón ¿Qué pedo? ¿Quieres pasar también a la casa De los animalitos de la alfalta? Pásale, carnal Pásale, pásale ¿Cómo van pa' acá? Ah, jódete Mi puerquito y yo Somos felices, güey Ay, cabrón Ya no te había visto Me preocupaste No mames No te me escondas Tan feo, güey Vamos a dormir Y este Vamos a agarrar un poquito de tierra A sembrarnos Nuestras Nuestras sandías Este Algo que se me está ocurriendo Era comenzar a explorar un poquito Pero Necesito primero Como que establecer eso Y también necesito Ponerme a minar Banda No me he puesto a minar Absolutamente nada La verdad es que Si me falta bastante Darle lo de la minada Eso si Es muy muy necesario Más que nada Porque creo que si Es mi último bloque de iron Y si Es mi último bloque de iron Entonces Tengo que pegarle la minada Pero A fuerza Ya desde que quiera Lo que si me da un poquito de miedo Es meterme a la mina Siento que me van a dar en la madre En cuanto me meta la mina No se Entonces Pues si tengo que meterme Con un chingo de cuidado Vamos a quitarle más Para poder sembrar también trigo Y Ah Empecé a hacer nuestro imperio En nuestra casa Bien chingona Típico que Siendo que soy una casa Bien chingona Pero Está horrible Yo lo sé Ok Vamos Ya Yo creo que ya con eso Por lo pronto 61 Si yo creo que con eso Está bien por lo pronto No Tampoco no la quiero ampliar O sea No la hice En medio del agua Para Ampliarla hasta allá ¿No? Entonces Está cabrón Ok Ok A ver Déjenme Abro esto Ya Perdón 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 Es que si no Si voy a empezar a grabar mal esto Se puede hacer un asado Supongo Ya tengo un asado Creo que no he hecho ningún asado Oh ya Ya entendí Cómo era lo Lo del shift Bueno en realidad No es como un shift ¿No? Sino es que para poner bloques Ya ven que Normalmente en el minecraft Este De pc Si tú quieres poner un bloque aquí Lo que hace es presionar shift Este wey se pone como de nalguillas Ay cabrón Ya porque mi madre Se pone así como que Vienen las nalguitas Y Y no se cae Entonces Ya explicaron Cómo se pone aquí Sencillo señores Nada más pones El Curso de enfrente De bloques Quieres poner Que en este caso No se va a poner Porque creo que es medio bloque Pero por ejemplo aquí Lo pondrías Oh fuck Así ¿Ya vieron? Ese sería como el Fuck ¿Por qué no se pone wey? Pues algo así Este pinche tutorial De la alfalta wey Ya pero otro chingazo No hombre Cosa tan bonita wey Este Algo así El desmadre wey Ustedes no me hagan caso Yo me entendí Yo lo Lo voy a implementar Cuando sea necesario Oh que la chingada No se me quite esta maña De estar poniendo bloques Y a lo pendejo Aquí no hay musiquita gay ¿Verdad? La caga Vamos a hacer la musiquita gay ¿Cuánto aguantas bajo el agua tío? Ahí está Eh tío No me pinches rapidez chingona Y todo mal hecho Ok Ahí está Yo creo que nada más con que rellene esto Ya va a ser suficiente No cabrón ¿Por qué me pasa eso siempre wey? Ahí está Ok Ahora el pinche sadón O no se como chingazo se llama Yo así le digo Porque en el rancho Así me enseñaron a decirle Eh pero se llama Esta madre que se hace con piedra Que no tengo por cierto ¿Y qué tengo en este horno wey? Oh miren Aquí tengo iron wey Me voy a ver muy hardcore Si hago uno de iron Por huevón Por no y por piedra ¿Verdad? Pero ¿saben qué banda? Creo que no me importa wey Ah no Lo que no tengo son sticks Estupido Si lo que no tengo son sticks wey Ahí está miren A huevo No mames Borjito ¿Qué andabas haciendo ahí afuera cabrón? Última vez que te sales Sin mi permiso Me tienes todo preocupado Aquí en la casa A ver Vamos a cerrarle Para que no salga este wey Ok Ahí está Aquí 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 Hago haciendo pinche Y sembradío bien chingón ya For the win Ok Ahora Vamos a sembrar Esta madre Se supone De las podras semillas Ahí está Y Supone que tengo que dejarle uno ¿No? Entonces sería así 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 Y Así Esperemos que salga este pedo Ok Y lo demás También sembrado un poquito de trigo Uno está acostumbrado a hacer las cosas en Minecraft en chinga Y de repente llega a esta plataforma Y ves que no están en chinga Como tú estás acostumbrado Este Si te cuesta trabajo Pero bueno Ya nos seguiremos adaptando Ya siento que vamos mejorando poco a poco No que es como que Acostumbrarte al juego A los controles y todo Ahí está Bueno Estaba pensando Dije ¿Cómo voy a hacer la casa? O sea ¿Cómo la voy a? Creo que esto necesito quitarlo Pero bueno Estaba pensando Dije Oh Puedo hacer Aquí algo O sea Como un Techito Y puedo hacer un segundo piso Arriba Y ya no se veía En realidad tan pinche la casa Al menos eso pienso yo Pero bueno Ahorita vamos a enfocarnos A mirar un poquito Banda Y creo que puedo hacer unos cofres ¿No? Me hace falta unos cofres Vamos a ver Cómo está Puerquito Ahí está Le preguntaban Cómo se llamaba Puerquito Creo que se llama Puerquito Creo que así le pusimos Ahí está Vamos a hacer pinches cofres Y vamos a ponerlos Está oscureciendo Güey Ese en chinga Se va el día aquí Creo que eso lo podemos meter Esto 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 Eso no preocuparlo Ahorita la verdad Ni esto Esto posiblemente Sí Esto no Esto no Esto no Esto no Tengo cuatro antorchas No mames Ok bueno Y Tengo que llevarme antorchas Y a dormir Y ahorita nos levantamos Y mira A chingarle cabrón A la pinche minada Ahorita Con todo banda Puerquito Aquí aguanta carnal Si no regreso Esta madre Qué pedo Güey Déjame checar Cómo se ve esta piedra Güey Tengo Tengo Duda A ver porque Nada más es un Un Este Un simulacro A ver cómo se ve Nuestro piso De este material Oh no se ve mal Güey Ya cambia el asunto ¿No? Digo ya no vas a cagar La madera Y se va a quedar Toda apestosa Carnal Oh sí Fíjense que no se ve mal Creo que voy a cambiar Todo el piso Por ese material Se ve mucho mejor Pues déjame lo pongo De una vez Para no Llevármelo En el inventario Oh no mames Ya casi terminaba Ya ni para qué Para qué hago coraje No miren Se ve chingón Se ve muy bien Me agrada Me agrada Bueno Vámonos Nada más a chingarnos Este pico A ver cuánto Cuánto tiempo Nos aguanta Te moriste Carna Oigan Crece más rápido La hierba aquí ¿No? Es lo que estoy viendo Miren Acabo de sembrar Y ahí va El pinche trigo Lo que no me preocupa Tanto es que miren Tengo unas sandías ahí Y las tengo aguantando A la pinche hambre Nomás Uh no mames Casi me caía Bueno Ahora La pregunta es Y la pregunta De este capítulo Señores Va a ser ¿Cómo chingada madre El alfalto Sabe en qué capa está? Y en qué capas Se encuentran diamantes En esta Versión ¿Será igual? De la capa 10 No sé De la capa Este 14 O algo así O Cambiará en algo Averíguen En el siguiente episodio La verdad Es que la banda Me ha estado ayudando Un chingo Si este Sus comentarios Siempre Siempre me ayudan Bastante A Pues ahorita Saber cosas del juego Y siempre No me gusta grabar Tratos de madrazo Porque pues siempre Grabo uno Y me voy a echar Comentarios Y así como que Ah bueno Para el siguiente Ya sé cómo está el pedo Eso está chingón Vamos a poner aquí Las antorchas Para poner una aquí ¿Qué es eso? Andar a oscuras Pues como que no ¿Verdad? Aunque pueda sacar Un poquito de aéreo Ahorita diamantes Crérenme que no No está pasando por mi cabeza Conseguir diamantes Pero con que pueda Conseguir un poco de aéreo Creo que Lo doy por bien servido Y luego Por ahí también me decían Que invitar a mi hermano Ando viendo si Para los siguientes capítulos Lo invito a unos Para ponerlo como Nigga a trabajar Y que me ayude a minar Y así sirve Que le avance un poquito Como que más rápido Entonces Si ando viendo La posibilidad De llegar a invitarlo Él juega en su iPod Entonces pues Y yo estaba igual De pinche No que yo Yo pensaba que Jugaba más Porque lleva más tiempo Jugando en Pokédition Pero pues igual No ha superado Su nubes todavía Pero pues ya Dos manos son Mejor que una Y podemos conseguir Materiales mucho más rápido Oh miren Allí había iron Güey A huevo Vamos a sacar Todo ese pinche iron Y también encontré Carbono aquí abajito Digo yo ahorita Me puedo hacer Un piquito de iron ¿No? Eso está de jodido Con Con picos de De piedra Como que ya Ya podemos superar Esa Esa etapa De la serie La dulce etapa De la joyidez Aparte que Este pico Ya está de empirar Tengo que ir Hacer otro huevo Ahí ves que Por ejemplo Como ahorita Que estoy aquí En oscura Se ve mejor En la pantalla Se ve mejor En la En la PC Que lo que estoy Viendo En el iPad Vamos a acabar Nos de pinche pico De una vez Oh una mina Cabrón Ok bueno Es la que había encontrado ¿No? ¿Había encontrado Una mina? Tanta pinche serie De Minecraft Que juego Que ya no me acuerdo Cual es cual No así me pasa Bueno ahorita Vamos a ir a explorar Ahí a ver que pedo Oh mierda Necesito poner un bloque Aquí No cabrón Ahí está Vamos a hacer unos Piquitos de Iron Man Yo creo que ya Ya es justo Ya nos lo merecemos Ahora sí Y espada Ah no espada Si tengo todavía Esta Todavía aguanta Debería tener El inventario principal Y vamos a ver Vamos a poner Esta madre Y hay que hacer Un pico Oh fuck No tengo sticks Un pinche stick Neta we Ah bueno Dos pinches picos Andar con todo Ahora sí Ey porquito No se me va a ir Se fue el puto Oh cabrón Me sacaste un susto We Me ha sacado Un susto Tío Que te cuento Vámonos Oh mira Cres en chinga We Cres en chinga Esta madre Está muy chido Si está padre Está cool Este pedo Eh Espérate Papá Ya te pasaste Ahí está Ahora sí Ahora sí Bueno a ver Aquí cómo va a estar El pedo Si hay una antorcha Supongo que por ahí Ya pase a huevo Si claro Es neta we Por aquí ya pase Pintas Heimer we Está maldito Supongo que también Tiene que haber Como cofrecitos Aquí no había entrado We Yo no había entrado Aquí no mamen Me están engañando Cabrón Es el pinche Alex Que me metió a mi juego Ay 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 cabrón Un poquito de ahí Oh qué es esto O un spawner De arañas Cabrón Nada mal Nada mal O sea Ese carbón Que si nos sirve Un chingo Al que ahorita Estoy escaseando En recursos Bien cabrón Y por ahí me decían Que también quieren Streams de esta serie Quién sabe si va a hacer Streams de esta serie La verdad Todavía no estoy seguro Si va a llegar A streamearla Mierda Por dónde venía Por acá No Si venía por acá Creo que sí Sí a huevo A huevo Bueno vamos a poner Las escaleras Nosotros vamos a seguir Bajando banda La chingada Todo lo demás Ok Ya la cagué Y dejando las entorches Como si tuviera De la madre Vente mija Ahí estás Creo que sí Tengo que seguir Minando hacia abajo Ya después Podemos explorar Bien esa Esa mina Y ponerme En los comentarios Banda Cómo sé En qué capa estoy O si aquí Vale madre Eso de las capas Mira el daironcito Hasta que pique En chinga Vamos a quitar Esto Y ahora sí No veo ni madres Se hizo la luz No Se hizo la doble luz No Doble luz No No cabrón Qué pedo Güey Ahí está Mi chingada Es bien rata Me andaba quitando Ya mis Antorchitas sagradas Y encontrar diamantes No mames Quién sabe qué tan cabrón Se ha encontrado diamantes Aquí Graba Graba güey Ok Pues bueno Yo creo que ya me voy a salir Yo creo que ya estuvo Y hasta aquí Vamos a dejar el capítulo De hoy Muchas gracias Por haber andado por acá Ojalá que les haya gustado De hecho me voy a quedar Aquí güey O no No creo que sea tan conveniente Quedarme aquí la verdad Este Oh fuck Oh fuck Oh fuck Hasta atrás De falta Subete Sube Ahora sí banda Pues ojalá que les haya gustado Este capítulo Si les gustó Ya saben Dejen un like Para poder seguir subiendo Un poco más Esta serie Oh fuck Sube cabrón Eh Qué hubo Eh No está tan pinche la casa güey Se ve bonita De lejos se ve bonita la casa güey Este Dejen un like Para poder seguir subiendo más Esta serie Eh Dejen comentarios ahí De las cosas que les estuve preguntando Sobre todo lo de Lo de las Oh fuck Oh fuck 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 you A mí a porquito No nos va a hacer nada Ay no mames Es neta güey Que se armen los vergasos Soy un hardcore Soy un hardcore Ahora sí Y ya está banda Gracias por todo Cuídense mucho Gracias por haber visto este video Y nos vemos en la próxima Porquito Y adiós cabrón Bye banda Bye banda Gracias.